Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morphan, bienvenidos a Pokémon Platino. He vuelto a subir al Monte Corona después del vídeo de ayer, si os acordáis estuvimos por aquí. Estuvimos detrás de Helio persiguiendo al Equipo Galaxia, luego fuimos al Mundo de Distorsión, aparecieron los Legendarios, apareció Iratina... Bueno, fue un episodio muy épico, os recomiendo verlo si no lo habéis visto, pero como os digo, he vuelto aquí porque me dijisteis en vídeos anteriores que salía Absol, y en el vídeo de ayer no conseguí que saliera, entonces decidí seguir avanzando la historia y ya volver. Con lo cual, estoy en esta hierba, he comprobado que sale, me ha salido fuera de cámara, sale la parte de fuera, no es la de dentro, pero tiene un 5% de posibilidades de salir, con lo cual son muy muy pocas. Vamos a intentar cogerlo rápidamente, con la velocidad y esto, y nada, a ver si suerte nos sale, y me lo llevo ya para casita. Vamos, colegui, no quiere ni salir la pelea, ¿eh? Bueno, un machoc... Ya os digo, vamos a tener que luchar un montón. Vamos a tener que luchar un montón. Porque me ha tardado bastante salir la otra vez, que ahora a lo mejor tengo suerte, pero lo viento o no. Bueno, volvemos a huir. Pim pam, pim pam. En cuanto le tenga, seguimos de aquí, continuamos la aventura, ¿eh? A ver, si tarda mucho en algún corte, pero bueno, debería salir. Debería salir, pues, eso, de... De cada 20 combates uno o algo así, ¿no? Si no me equivoco, al transponer la probabilidad del 5%, que sería de cada 100 combates 5. Vale, huimos. A ver, a ver si me quiere salir. Aquí está Absol, y el 38, bueno, me ha salido el 40. Es una pena que me salga tan bajo, pero voy a atraparle. Y ya está, irá subiendo niveles. Venga, Absol, Ejercie Presupresión. Es un muy buen Pokémon, ¿eh? Tiene mucho ataque. Me parece una gran idea tenerle. Vamos a hacer paralizador con Alberta. Genial, le ha paralizado. Ah, espero no quitarle. ¿Veis? Con un mordisco me ha quitado un montón. Vamos a hacerle me agotar. Espero no matarle. A ver, a ver, a ver. Vale, lo ha dejado relativamente bien, ¿no? O sea, digo relativamente, es mejor que lo hubiera dejado en rojo. O para hacerle otro me agotar. ¿Veis? Quita muchísimo. Quita un montón. A ver, ahí se nos baja... Todo eso, vamos a usar una Ultra Ball, Poke Balls... A ver, aquí están todas las Turno Balls también. Si, ¿no? Debe tener Ultra Balls por ahí, Turno Balls. Todo el 21, tenemos la Master Balls, pero bueno, vamos a preparar las Ultra Balls. Las Turno las dejaré para algún legendario o alguna cosa, así que es más pesado. Venga, Absol, vente conmigo. Dos, tres... Ahí está, perfecto. Bueno, ya tenemos un Absol, va a ser el sexto Pokémon del equipo. Me está diciendo que cambie a Alberta, pero, joder, a mí... Tiene su Tóxico, nos va a ayudar, ¿eh? En algún momento, Alberta. Y nos está ayudando a conseguir Pokémon con Paralizador y demás. Bueno, Absol, Pokémon Catastrofe. Cuando se supo que presentía los desastres con su cuerno, tuvo que buscar refugio en las montañas. Jorona por él, ¿no? A muerte. Vamos a ponerle un mote. Uno de los motes que me había dicho. Vamos a ponerle Mobi. Por aquí, nos queda la V y va ahí. Ahí está, fin. Perfecto. Pues ahora ya sí que sí. Vamos a salir de aquí. No tengo a nadie que vuele. No sé si me dejarán empezar a excavar. Aquí no puedo usar eso. Tendré que entrar a la cueva. Y no sé si me sacará adentro... Afuera, aquí... Mejor me he dejado donde hemos entrado. Pokémon. Excavar. Me voy a dejar en el centro Pokémon, pero va a ser que no, ¿verdad? Ah, bueno, me deja aquí. No está mal. No está nada, nada mal. Vamos a sacar la bicicleta y venga, vamos a darle caña al tema. Vamos a sacar a Absol. En cuanto a llegar al primer centro Pokémon. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto ya es ciudad corazón, ¿verdad? Si no me falla la memoria. Sí. ¿Dónde estaba el centro Pokémon? Está más arriba y a la izquierda. No sé por qué he metido la derecha. Aquí está. Pues perfecto. Si tenemos un Absol nivel 38, va a haber que subir el nivel, ¿eh? Eso es la putada. Pero no lo va a hacer nada mal. Ok. Vamos a sacarle, como os decía. Está encendido el PC. PC de alguien. Mover Pokémon. Hombre. A lo mejor me interesa hablar con Nube. Vamos a ver dónde tengo que ir primero, ¿eh? Que a lo mejor me interesa usar vuelo. Y ya le cambiamos. A ver, bolsa. Me estoy yo emocionando demasiado, ¿no? Mapa a usar. Vale, digo yo que habrá que venir hacia aquí, no hacia Ciudad Marina. Con lo cual me interesa volar a Ciudad Pradera. O incluso volar a Ciudad Rocabelo. Ciudad Pradera, yo creo. Y ya tirar para allá desde la orilla. Así que... Vamos a usar vuelo con Nube y ahora le cambiamos. Ahora ahorita le cambiamos. Vamos por aquí. No. Que tengo a Rocky. Pensaba que tenía Nube. Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. Bueno. Vamos a... Le he dado a... A sacar o a dejar en vez de a mover. Solo tenía que existir la opción de mover. Ya lo digo yo. Solo tenía que existir esa. Equipo Pokémon. Rocky, cambiamos. Vale, dejamos por aquí. Al bueno de clicar, al bueno de Rocky. Y venga. Vamos, vamos, vamos. Que nos vamos. Vamos a tirar vuelo. Pokémon. Nube vuelo. A Ciudad Pradera. No sé cuándo empecé a grabar. ¿Cuándo te vamos de vídeo? Vale, vamos ya cinco minutos. Saco la tontería. Del Absol. Bastante, bastante. Ahora sí que sí podemos sacarle. Y intentará que vaya subiendo. Vaya, de camino a la ciudad siguiente. Que vaya subiendo niveles. Otra la va a dejar, tío. Bueno, dejamos por aquí. La caja uno. Y ahora le voy a sacar. Después de meter, siempre sacar. Mmm, Absol. Vamos a ver sus datos, sus ataques y sus cositas. Bueno, veis, tiene muchísimo ataque. Tiene 115 de ataque. Es una burrada de Pokémon. Hace que los peores del rival se acaben antes. Esos son la habilidad. Presión. Danza, espada, mordisco, doble equipo, cuchillada. No tiene los mejores ataques, pero bueno. Lo voy a aprender algunas cositas. Y lo voy a enseñar con la férrea, eh. Ahora voy a cogerlo. Lo voy a enseñar con la férrea. Bueno, Pokémon. No, Pokémon no. Bolsa. Vamos a prepararles un poquito. MTMO. Cola férrea. Usar. Seña a ser un Pokémon. Tiene poca posibilidad de acierto con la férrea. Tiene 75, si no he visto mal. Pero es bastante fuerte. Así que se lo voy a enseñar a Movi. Danza, espada, mordisco, doble equipo. Vamos a quitarle danza, espada. Que no sepa que quieres más ataque, colega. Ahí está, aprendió con la férrea. Y vamos a enseñarle bola sombra a Roserase. A Alberta. Se va a tener un ataque bastante fuerte. Genial. Como ya no aprende más ataques, que evolucionó con la piedra. Pues ya está. Full, full. Pokémon. Vamos a hacer un cambio. Vamos a poner a Movi. Por aquí el primero que suba niveles. Luego solamente después de este vídeo los entregaré un poquito fuera de cámara. Pero ya llegará. Con calma. Vamos a ver hasta donde llegamos en el vídeo de hoy. Y luego vemos que hay que darle caña a esto, eh. Hay que darle cañita. Estamos mazo de lejos del sitio por el que hay que continuar. Porque digo yo que será por ahí. Ya no hay más, ¿no? Ya no se ve más zona. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo. A hacerle un mordisco al celos. A ver qué tal. Perfecto. Nuestro amigo Movi. Vamos para acá. Digo yo que habría que seguir por aquí, ¿no? O sea, no tiene más sentido otro lado. Había un tipo que nos dejaba pasar. Entiendo que así nos dejará. Porque es que en el mapa no se ven más ciudades ni más zonas. Con lo cual, vamos a probar. Si no está el tipo. Bueno, está aquí, pero... ¿Por qué no me deja pasar todavía, tío? A ver qué pasa. Detente, sí, tú. Este avión conduce a la ciudad marina. Se ha producido un corte eléctrico. Ya están trabajando en ello. Ah. Vale, vale. Tenía que ir a ver al... Joder, es que soy más tonto. Tenía que ir a ver al profesor. Ay, Dios mío, Morzán. Ay, qué bobo eres. Es verdad. Nos lo dijo Cintia. Dijo, oye. Tienes que ir a ver al profesor Serval. Que tiene algo para ti. Pues eso. Megafail mío, ¿no? Estaba ahí concentrado en el Absol. Absol, Absol, Absol. Por ejemplo, vamos a poner el Absol por aquí. Que no se me va a olvidar. Ahí lo tenemos. O sea, fallo mío total, total, total. No me acordaba. Claro, dejé el vídeo ayer. Después de una hora tenía la cabeza ya muy loca. Solo había giratinas. No hay mundo de extorsión por todos lados. Y luego he dicho, bueno, voy a coger el Absol. Vamos a empezar el vídeo con el Absol. Y se me ha tirado totalmente lo que hay que hacer. Especie de alguien. Vale, pues vamos a dejar a Alberta. Luego la sacamos. Que no se preocupe ni un pelo. Sacar Pokémon. ¿Dónde estás? Nube. Hay que volar. Ese es el problema, ¿no? No he dejado ningún Pokémon volador con esta serie. Ese es el problema que tengo. Que tengo que moverme todo el rato así de PC. En PC. Bueno, Pokémon. Nube de nuevo vuela. Vuela, Miquito. Pueblo Arena. No, Pueblo Arena no era. Era el de más abajo. Joder. Estoy yo bueno hoy. Estoy apañado. Pokémon. Pokémon, venga. Colegui. Vuelo. Bueno, un episodio tranquilo hoy, ¿eh? Después del otro día que fue demasiado épico. Estoy yendo al monte Corona, yendo al mundo de extorsión. Esto es mi casa. No sé para qué entró. Un vídeo de tranquilidad tampoco viene mal, ¿eh? Tampoco viene nada mal. Ah, que el laboratorio está en la otra ciudad. Joder. Joder, joder. Lo que os digo yo, que estoy hoy bien empanado, ¿eh? Está en el pueblo, es verdad. O sea, empezamos en nuestra ciudad, pero el laboratorio está en la siguiente. No es como en todos los juegos de Pokémon, que suele estar en tu ciudad natal o en todos los juegos anteriores, ¿no? Vale. Morzana has vuelto. Me has dejado de piedra. Lo has conseguido. Lo has conseguido de verdad. Nunca en mis 60 años de vida. Había sentido una emoción parecida. El profesor hizo un montón de indagaciones cuando te fuiste. Estaba muy preocupado por ti, Morzana. Se puso en contacto con conocidos en busca de ayuda y me alegro de ver que estás bien y de que estés de vuelta, Morzana. Ay, sí. Hay algo que quería decirte. Los tres Pokémon de los lagos parecen haber vuelto a casa. Bueno, cuéntame, ¿qué tal te van las cosas? ¿Y la Pokédex? Caray, 151 en total y número de medallas. Muy bien, si ahora tienes 7, solo te cae la del gimnasio marino. Impresiona ver lo lejos que ha llegado. ¿Por qué no intentas conseguirla? ¿Y por qué no ir a la liga Pokémon? ¿Se ampliará tus horizontes mucho más que cualquier otra cosa? Por no decir las oportunidades que tendrás de ver más Pokémon. Vale, ahora sí, ¿no? Estaba pensando esos Pokémon que conociste de Morzana. ¿Eran esos que se hizo crear la región de Shino? Bueno, ahora entiendo que sí que me dejarán ir. Ya nos ha dicho eso, a lo mejor me tiene que dar algo más, a ver. Voy a hablar con él por si acaso. Por cierto, Morzana, si ves a Cintia, la recuerdo de mi parte, si no te importa. Bueno, el gimnasio marino ha dicho... Que mal me suena eso, ¿no? Porque ya había un gimnasio de agua en este juego en la región de Shino, de Ciudad Pradera, justo. Entonces, gimnasio marino no debería ser de agua tampoco, ¿no? Nunca hay dos gimnasios del mismo tipo. Con lo cual eso vemos que... ¿De qué va a ser el gimnasio, maldita sea? ¿De qué narices va a ser? También había uno de hielo, con lo cual... O sea, no hay nada más que se parezca marino, ¿no? Como sean marineros que tengan de lucha, suelen tener machos, pero tampoco. También hay un gimnasio de lucha. Veremos más adelante de que sea el gimnasio. Pero ya me he dejado ahí con el Intringulis. Vamos a sacar a Alberta. Equipo Pokémon. Ahora sí que sí podemos avanzar. Me hubiera gustado el Galaxi en el siguiente ciudad en el vídeo. No sé lo que no nos dará tiempo realmente, ¿eh? Voy a intentar que sea así. Voy a intentar llegar. Que no tardemos mucho. No en una hora, obviamente. A ver, saca la bici, colega. Hay que darle chicha. Vamos. Mi Alberto Contador, oye. Más rápido todavía. Vamos, vamos, vamos. Bajando. Bueno, ya este capítulo iba a decir. Este camino lo conozco con la palma de mi mano, ¿eh? Bonita región la de Sino. Al final me está gustando bastante. Bueno, el monte en todo el medio es un poco extraño ese pedazo de monte ahí, pero... Es diferente y está muy bien. Está muy bien, muy bien. Saca la bici de nuevo. Vale, ya no está lo gordo ese los cojones. ¿Pero aquí habrá algo? ¿No? Bueno, algo habrá, pero no tengo ni idea. Hotel Gran Lago. Vale. El camino será todo hacia la derecha, ¿verdad? Porque veo que hay un tío ahí hacia arriba. Esto tiene que ser hasta aquí, sí o sí. O sea... Fijón. Pero vamos a ir luchando con la gente. Aunque sea lunes combates. A ver tú quién eres. Estoy aburrísimo. Echamos un combate para acabar con este pedido. Pero ahora tengo un desafío a manos de Niño Bien Borja. Un Pokémon Luxray nivel 45, tío. ¿En serio? ¿En serio tiene el 45 con la ferrea? Triturar. No es muy eficaz el triturar. Tampoco es muy eficaz la con la ferrea. Muy bien. Muy bien, Mordán. Cuchillada. Al arrujido, di que sí. Bueno, nos saca Reinaldo. Con lo cual estás en la mierda, amigo. Escavar. Tiene mucho nivel, ¿no? Los Pokémon ya está zonada. Wow. Mejor voy un poco mal. Es excavar de Reinaldo, de nuestro Garchomp. Es brutal el Garchomp. Va a ser muy clave en la serie. Es buenísimo. Has ganado hasta la próxima, Borja. Rompí la monotonía, pero he pagado un precio muy alto. Decía, ¿tienen mucho nivel los Pokémon aquí? Quizás sea porque tiene uno. No lo sé. Super poción. Bueno, me voy a ir a que cure un poquito, no mucho. Así pues sigue subiendo niveles. Me hace un coñazo subirle luego, pero bueno. El Trotamundo. Este gustaría medir fuerzas. Pescador Domingo. Envía un Magikarp. Bueno, Easy Peasy. Cuchillada. No la ha matado con una cuchillada. No me jodas, tío. Quieres un Magikarp, por favor. Gyarados. ¿Quieres cambiar? Seguimos luchando. Vamos a darle cuchillada. Otra cuchillada. Bueno, se ha hecho venganza, ¿o qué? Hidrobomba. Tres de vida. Perfecto. Casi, casi sube. Tiene que seguir luchando más. Una lección me has dado. Al final, en una de estas le revientan. Pero le van a poner la cara. Que flipas. Leche de bumú. Que me cura justo 100. Las compré hace muchos vídeos y no las he usado. Y no las he usado para nada. Venga. Otro. No, no quiero hacer surf. Quiero hablar con él. Me he cansado de pescar. Peleemos un poco. No pesca ninguna. Y se ha cansado. Pescador Samuel envía Magikarp. De nuevo Magikarp, tío. Con la ferrea. Ha fallado, ¿eh? Lo que os digo con la ferrea. Es un buen ataque. Pero falla mucho. Falla ya dos veces. Tres veces, claro. Remo Rave. Y con este sí, ¿no? Con el Magikarp no, pero con este sí. Cuchillada. Y a la dos. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Seguimos luchando. Yo creo que con la ferrea me voy a hacer mucho. Vamos a usar Cuchillada. Buf. Por la quita tampoco, tío. Mordisco. Con el mío hielo. Wow. Estamos en la puta mierda Pokémon. Vamos en la World. Que tú tienes más nivel, amigo. Aquacola. Por aquí una chispa, venga. Vale, bien, bien. Moby subió al nivel 39. A ver si he aprendido otros ataques. Distintos, mejores. Poco a poco se hace más fuerte. Otro Magikarp. Venga, vamos a seguir luchando. No, me equivoqué. Me equivoqué. Tenía que darle cambiado. Bueno. Mazote tiene el Magikarp ya con este nivel. Wow. Ha dejado de llover. Phineon. What? ¿Qué es Phineon? Voy a seguir luchando con Abuel. Vale, vale. Así quién es. Casi por el nombre no me sonaba. Perfecto. Phineon fuera. También le puedo dar reparte experiencia. A nuestro amigo Moby. Y que vayan luchando los demás. Porque si no. Va a serle muy complicado, eh. Vamos a usarlo por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si es alguien fuerte o alguien débil. Mejor dicho. Ya le ponemos Star. Por aquí reparte experiencia para Moby. Pokémon. Aquí un poco primero. Vamos a poner a Alberta. Con su nuevo ahí mejora la bola a sombra. Y a ver qué tal lo hace. Estaba pescando. Pero bueno. Acepto el desafío. Claro. Tiene poco un de agua. No me voy a ser llorados. Que tiene volador. Los demás los voy a matar. Fácil con un Mega Gotar. Genial. Fuera el Magikarp. Phineon. ¿Qué has cambiado? ¿Por qué hemos seguido luchando? Me voy a agotar de nuevo. A la porra el Phineon. Genial, 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 genial. Fibas. Que es cambiar. Seguimos luchando. Fibas. Que es como Magikaro, ¿no? Pero feo. En feo, feo, feo. Perfecto. Pescador vencido. No sé qué cara poner. Pues pon la que tengas, hijo mío. No te compliques la vida. Venga, otro pescador. Si me quedo mirando la superficie. Hago demasiado tiempo. Hasta se me olvida que vine a hacer aquí. Un Yalados. Empieza fuerte el colega. Vamos a hacerle Bola Sombra. A ver cuánto le he quitado. Bueno, no le he quitado mucho. Pero bueno. Seguimos con Bola Sombra. Aquacola. Nos da igual. La hemos envenenado. Y va a caer, va a caer. Es que el Tóxico de Alberta es muy bueno. O sea, no lo vamos a engañar. Pero algún Pokémon que se me resista, como ha pasado anteriormente, como os menciono gracias al Tóxico. Es una carta extra que tengo ahí. Entonces, hay que aprovecharla. Otro Yalados. Va a morir al final. Por la tontería. La Spalma. Vamos, si me hace Hidrobomba. No. Aquacola sí nos quita más. ¡Uf! Qué locura. Perfecto. Es más rápido que el Yalados. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Remo Rey. Quienes que me de Pokémon seguimos luchando. Nos vamos a curar ahora. Cuando le hagamos el Mega Gotar. Genial. Poquito, no mucho, pero bueno. Nos hemos curado. Si me iran Gagadrenadoras o algo así, estaría mucho mejor. El tema. Pero como no lo tenemos, no podemos hacer nada más. Oye, oye. ¿Qué tipo de Pokémon tienes tú? Tengo de todo, amiga. Tengo todos los tipos. Playera, Lola. Un Remo Rey. Bueno, vamos a darle Mega Gotar. Hola. Gracias por curarme, majo. Ahí estás. Ganado. Hasta la próxima, Lola. Eres tan fuerte. Me dejas de piedra. Ahí se quedó de piedra. ¿Qué es esto, tío? Club de fans de Pikachu. Pika, pika, pika. Ah. ¿What? Tiene 2000 Pikachu. Es el loco de los Pikachu. Voy a por el campeonato Pokémon solo con Pikachu. Y ya está. Club de fans, pero solo está él. Unlucky. Unlucky total. ¿Y este? He tenido un sueño increíble. Soñé que alguien me traía un Remo Rey gigante. Supongo que si le lleva a Remo Rey te dará algo. No lo sé. Pero puede ser. La primera vez que fui a pescar me hice feliz incluso pescar una bota. Pero desde eso hace mucho tiempo. Ahora me molesta no batir mi propio récord, aunque sea por milímetros. Bueno, hay un montón de gente, ¿o qué? Tengo un sueño ambicioso. Quiero enfrentarme a todos los Pokémon del mundo. Hay como dos partes, ¿no? En la ruta parece ser por arriba y por abajo. Y todas llenas de entrenadores. ¡Wingul! ¡Buf! ¡Qué bien un Wingul! ¡Nos va a joder! ¡Mega Gotar! Bueno. Ha caído fácil el Wingul, ¿eh? Con un Mega Gotar. Ha caído Easy Peasy. Gastrodon. Seguimos luchando. Lleguemos con Mega Gotar. Mientras te da un Pokémon de agua, va bien la cosa. Va muy bien la cosa. Bola Sombra. Nivel 46 para Alberta. Tiene muchísimo ataque especial. Tiene muchísimo. Nivel 40 para Amobi. Machoke. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Vamos a cambiar de Pokémon. Contra el tipo de lucha no tengo realmente nada bueno. O sea, ese es uno de los problemas que tenemos. No tengo nada de nada. No tengo voladores, no tengo psíquicos, no tengo nadie con esos ataques. ¡Oh! Tengo botes, es verdad. No me acordaba ya. Pues eso es lo único, ¿no? Que podemos usar. Ahí está el bote de Tecno. La pena es que tiene pocos PPs el ataque. Tiene solo 5. No es un mal ataque. Gasta 2 turnos. Eso es la puta. Pero bueno. No importa perder. Ya. A otro con esas. A ver, combate doble, eh. Ojo. Vamos a poner a Tecno. Junto con Alberta. Lo podría hacer normal. Sin que fuera doble. Pero es lo que hay. Mira, mira. Qué chulo mi Pokémon. Así vamos, es más rapidito. Cruzar los mares en un velero. Esa es la vida del marinero. Surcar las aguas del mundo entero. Canta tú también. Qué cantor es. Canta autor de toda la vida. De los 5 añitos. Un poco en cada uno. Un marinero y un niño, ¿no? Ahí con su flotador y sus cosas. Una putada de esa cata de Tecno. No me he dado cuenta. No sé que iban a ser de agua todos, pero... Hacemos el meagotar. Y... Vamos a hacerle pisotona al Remorrey. Vale, le ha matado. Genial. Experiencias se reparten. Y me ha agotado. Uf, no le ha quitado nada, ¿eh? El meagotar no le ha quitado nada de nada. Tendrá el tipo volador ya, supongo. El Mantique. Vamos a hacerle bola de sombra, entonces. Y por aquí un pisotón. Tecno está confuso, pero consigo usar el pisotón. Casi, casi le mata. Se cura con la campana. Y bola de sombra que acaba con el Mantique. Experiencia. Y ala. A seguir para adelante. O para atrás, mejor dicho. Porque estamos luchando contra todos. Venga, ¿qué más tenemos por aquí? Un poli. What? A ver, señor policía. Debo explicarlo, pero me pongo más nervioso por la noche. Por la noche luchan. Eso es súper gracioso los policías. Los únicos objetos que se lanzan son las Pokéball. ¿Eso es verdad o no? Quiero que la gente mide sobre ello. Por eso regalo la MT técnica lanzamiento. Bueno. Vale, pues parece que no hay nadie. Simplemente había para hacer corte. Coger un objeto. Aquí hay otro. Este tío te da lanzamiento. Oh, hay una chica. Vale, vale. Hay unas vallas también. Después de gustar un manjar en el restaurante, un combate es obligado. Lo exigen la etiqueta. Modelo Irati. Envía a Lopuni. Vamos con bola sombra. Venga. No le afecta. What? Tóxico. A la verdad es como el tóxico ya te afecta. Voy a dejar tiritándome. Agotar. Agilidad. Sí, sí, Lopuni. Vas a quedar ya en el siguiente turno. Siguiente turno estás donde. Ala. Hasta luego. Lopuni. Por ahí te quedas. Pues perfecto. Hay unas vallas. Y con tres ya hemos luchado, ¿verdad? Te dejo las vallas porque es que ni las uso. Me has ido cogiendo toda la serie. Pero no las he usado apenas. Nos han encontrado restaurar todo. Madre mía. He dado toda la vuelta para un restaurador. Tío. Ya voy a hacer otra cosa. No me ha sido ni un caramelo raro en todo el juego. Eso sí que es raro. Nunca mejor dicho. Esto es para poner miel. Pero ya tenemos los 6 Pokémon. Con lo cual me da un poco más igual. Ciudad Marina. Vale. Parece que podemos llegar ya a la ciudad. Que no esté pelos, por favor. Como siempre. Quiero luchar. Dicen que al ir al gimnasio marino. Lectro está algo aburrido últimamente. Lo que le hace falta son rivales que están a su altura. No es bueno tener demasiado tiempo libre. Bueno, electro me suena a electro, ¿no? Entonces puede ser una pista que sea de tipo eléctrico al gimnasio. Si tuviera que escribir al gimnasio marino una palabra sería espasmódicamente eléctrico. Este, perdón. Esas son dos palabras. O sea, espasmódicamente eléctrico. Eléctrico. Vale. Todo apunta a que es tipo eléctrico. ¿Y este quién es? No quiero luchar, tío. No quiero luchar. ¡Hey, colega! Tu equipo Pokémon está bien encerrado en sus Pokéball. Pero tu obra de fortaleza te debata. Oh, lo siento. Debería haberme presentado. Mi nombre es Fausto. Formo parte del alto mando de la liga Pokémon. Los pelitos me lleva. Tenía una idea. Tiene que ver contigo y también con el líder del gimnasio. Últimamente ha perdido el entusiasmo. Porque no encuentra con trincantes que estén a su altura. Está tan aburrido. Que se pasa todo el día renovando el gimnasio. Que un día se produjo el apagón. Lo que empeoró las cosas más aún. ¿Sabes por dónde voy, no? ¿Por qué no lo haces disfrutar de un combate tan enconado que le devuelva la pasión por luchar? Confío en ti. Hoy venía para acá, pero esa es a la vuelta. Súper interesante. Bueno, jefe... No, jefe del alto mando, no. Miembro del alto mando. Fausto. Tenía mucho color rojo. A lo mejor tiene Pokémon de fuego o alguna cosa así. O de tierra o algo por el estilo. Ciudad Marina con energía solar. Fausto también. Suena... Suena a Fuegoro. Esta es una importante ciudad costera y la antesala liga Pokémon. Fausto es un personaje de la mitología griega. Griega o romana, no lo sé. De una de las dos. La ciudad usa mucha electricidad, sobre todo el faro y el gimnasio. Por eso se ha decidido convertir parte de las calles de la ciudad en paneles. Solales gigantes. Ciudad Marina es muy soleada, así que se están funcionando perfectamente. Y es una muy rara ciudad. Decía Fausto también. En el anime y en el manga de Shaman King. Sale un Fausto, o sea que es un personaje de literatura y demás. Guau, qué guay. Tiene siete medias de gimnasio. O sea necesitas una más para hacer la liga Pokémon. A lo mejor no es de la mitología griega y romana, sino simplemente es de algún libro de la edad media. Así que me suena mucho. ¿Quieres oírme tocar la guitarra? A lo mejor luchamos. ¿Vamos a luchar? No. Porque va a tener poco más eléctrico. Entonces vamos a sacar a Rinaldo. Y me voy a curar. Lo que decía, a lo mejor suena es algún tipo de libro de la edad media. Lo estoy confundiendo con la mitología, pero bueno. Pues suena a nombre muy, muy antiguo. Pero sé que de una historia es sí o sí Fausto. Tiene ahí rollos con la muerte y con su mujer y demás. Si no lo he leído el libro, a lo mejor y todo hace mucho tiempo, poco le falta. Para compensar la falta de espacio de la ciudad, construir las cajas con paneles solares. Así que tenemos energía no contaminante, que son muy buenas. O sea, las calles de arriba... O sea, los paneles de arriba también es calle. Una sueña que me convertía en líder del gimnasio. Aunque ese sueño nunca se materializó. Estoy viendo con Pokémon todo ese tiempo. Doy gracias por ello. Vamos a luchar contra este. Si me toca la guitarra, luchamos. Vamos, venga. Tiene un Pokémon. Kriketune. Pero Kriketune, ¿qué es? ¿Es el éxito? A ver, excavar. Un golpe crítico. No es muy eficaz y le ha matado. Pues vale, muy interesante. Hola, genial. Perfecto, tú vas a mi amigo. Para los entrenadores Pokémon, para mi chica, dulces besos. Así es el mundo perfecto para este guitarrista. Voy a investigar un poco la ciudad. Y ya en el siguiente vídeo, pues entonces podemos ir a... A luchar al gimnasio. A ver, hay una tienda aquí, una casa. Súper rara, ¿eh? Con... ¿What? Porque hay tanta gente aquí. Ha sido el sub subútilamente. Según en qué lugar estás, acabas de un sitio diferente. Como si no, el kit explorador que no lo usé. Pero es como que me da igual. Mercado marino. Agarra un valería de sellos del mundo. Tampoco quiero sellos. Espacio disponible. Inserte aquí su publicidad. Voy a publicitar mi canal de YouTube ahí. Las personas que nos pongamos se adaptan a cualquier entorno. Todos lo hacemos para sobrevivir. Demasiado nos hemos adaptado las personas. Bueno, esto es la parte de arriba, ¿sí? Hay una chica allí. En el gimnasio que está Fausto. Voy a no ir. Ya se lo dejó para el siguiente vídeo. Aquí hay las casas. ¿Me puede andar alguna? Me mete buena. He oído que el equipo galaxia se trae algo sucio entre manos. Pero aquí en Ciudad Marina nunca hemos visto ninguno de ellos. También es cierto que el Héctor el día de los gimnasios es totalmente invencible. ¡Boh! Los parte a hostias, si vienen. Hace mucho tiempo había un niño llamado Helio que vivía aquí. Parecía evitar a los demás y prefería acompañar a las máquinas. Recuerdo que era un estudiante brillante. Me pregunto qué fue de él. Pues señora, Helio es un genio villano. Que casi acaba con este bonito mundo. Ah, hola, tú eres esa persona tan hábil. Mi esposo es marinero y ahora está en algún lugar lejano. Estoy pensando que el día es su regreso. Pero la verdad es que esperar resulta muy aburrido. Ya sé, ¿por qué no me visita de vez en cuando y me cuentas historias? O sea, recapitulemos. Olga, su marido no viene mucho porque es marinero. Necesita visita, necesita que la cuenten cosas. Señora, señora, eh. Si estoy un poco ligera. No quiero ponerle los cuernos a su marido, eh. Visita a partir de mañana y cuéntame historias sobre tus viajes. Ay, 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 voy a visitarla. Ay, que sí. Hermosas cintas para Pokémon. O sea, si le cuentas cosas ya fuera coña. Y fuera bromas. Si le cuentas cosas te hará cintas, ¿no? Para tus Pokémon parece ser. Esa roca gigante no es un Pokémon en realidad. Roca Pokémon, legado cultural de Ciudad Marina. ¿Hay una...? ¿What? ¿Hay un faro? ¿Por qué han encontrado piedra trueno? ¿Otra piedra trueno? Bueno. Muy sencilla, no doy que conseguir esa. Esta parece muy rocosa. Quiero usar treparrocas. No sé lo que hay aquí arriba. Joder, con un garchón. Madre mía. Qué loco. A ver. ¿Qué es eso tan brillante y chulo que tienes ahí? ¿Solo puede ser un Pokerreloj? Y nada menos que el último modelo. Que son increíbles. Me permití diseñar funciones originales de Pokerreloj. Entras Pokémon, ¿verdad? ¿Puedes hacerme un favor? Tienes Pokémon diferentes naturalezas, ¿no? ¿Puedo verlos? Me gustaría ver un Pokémon de naturaleza seria. Andy, que le den. Para que mejore el Pokerreloj con alguna payasada de esas. Se va a quedar ahí. Bueno, ahí hay un faro. Tampoco voy a entrar si se puede. Entiendo que por ahí abajo se podrá no ir. Sí, pues no voy a ir para allá. Eso lo dejaré para después del gimnasio. A lo mejor hay que hacerlo antes del gimnasio. Por eso no quiero... No quiero entrar ya. ¿Escaleras las he visto antes de estas escaleras? Sí, ¿verdad? Sí. Voy a hablar con la chica de la playa y lo dejamos ya de todas y todas. Subiré niveles para el siguiente vídeo. No muchos, pero no sé. Subiré un poco. Esta ciudad, eh, hombre, es Yasmina. Ya decía yo que me suenaba muchísimo el Sprite. Yasmina de Yoto, ¿no? Leer el gimnasio de Ciudad Olivo. Esta ciudad me hace sentirme como en casa. Está junto al mar y también hay un faro. O si no tienes la media del gimnasio tendrás que regresar. O sea, después de eso puedo venir. Wow. Mi amiga Yasmina, qué bonito. Qué bien cuidaba del amparo ese enfermo. Y qué maja que era. Pero lo vamos a dejar por aquí, chicos, como se iba diciendo. Lo subiré unos cuantos niveles. Quizá lo suba hasta el 50, puede ser. Porque los de atrás tenían nivel 45, 40 y muchos los entrenadores. O quizá 50, no, pero sí 48, 49, no sé. Por ahí los subiré a todos y iremos al gimnasio a por la última medalla. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si lo podéis apoyar con un like, podéis comentar con cualquier cosa y nada más. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao.